Agilizar los tiempos de respuesta, de acuerdo a las necesidades, y gestionar recursos para evitar que la ciudadanía cubra el costo de materiales para dar solución a sus demandas, es la línea de trabajo que manejará la tercera síndico Joana Felipe Torres en la atención a las peticiones que reciba desde su sindicatura. El discurso que ha tenido la actual administración municipal es que nosotros, o el ayuntamiento, por sentirme integrada dentro de parte del ayuntamiento, pone la mano de obra y que el ciudadano tendría que poner el dinero, el material. Y es un discurso en el cual no estoy de acuerdo, y como no estoy de acuerdo en los recorridos en los que nosotros estamos participando, le señalamos hacia la gente, el director nos va a decir qué es lo que necesita, qué material necesita, si el ayuntamiento no se lo puede proveer. Desde mi tercera sindicatura hacemos las gestiones necesarias. En dos recorridos, Joana Felipe Torres escuchó a vecinos de la unidad habitacional Plaza Elite y el fraccionamiento Lomas de Cuautitlán, en donde encontró problemáticas muy diversas. En el primer caso, la síndico verificó la problemática expuesta, enfocada a infraestructura urbana y temas de seguridad, a falta de alumbrado público eficiente. Que he tenido muy buena respuesta hasta este momento de los directores, me gustaría tener, por cierto, la misma respuesta de la comisaría, que son los únicos que por más que les hemos pedido que vayan, no han salido, pero bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón para que sí nos acompañen, porque muchas de las peticiones son peticiones de seguridad, entonces tienen que asumir también sus responsabilidades y sus obligaciones, pero bueno, eso lo dejo ahí sobre la mesa y yo voy a seguir insistiendo. Por los demás, sí han asistido, estamos muy contentos por ellos, la gente también se los agradece y es importante también que la gente sepa quiénes pueden ejecutar eso, quiénes son los especialistas, los técnicos que pueden hacer que estas problemáticas que nos están exponiendo puedan ser arregladas. En Lomas de Cuautitlán, la síndico encontró un panorama diferente, ya que los vecinos padecen mayores carencias de servicios públicos, así como problemas de hundimiento de sus viviendas y espacios como escuelas, que ponen en riesgo a los pequeños que acuden a estas, sin dejar de lado el deterioro de sus calles. En ambos casos, y en coordinación con personal de las áreas que les compete, buscará emprender acciones que ayuden a mejorar sus condiciones. Y ahí tienen una serie de problemáticas muy fuertes, desde el tema del fraccionamiento, desde el tema de muchos servicios que no les llegan y no les llegan porque no han podido ser reconocidos como fraccionamiento a través del ayuntamiento. Entonces, muchos servicios. Lo que nosotros podamos hacer de manera inmediata se hará, como se ha hecho en todos los recorridos que hemos tenido. Y lo que no, con mucho gusto me uno, si es que así me lo solicitan los vecinos, me uno al seguimiento que se le esté dando al problema de fondo que tiene, que es la entrega del fraccionamiento. Finalmente, invitó a la ciudadanía a acercarse a su sindicatura y conocer los programas que, a la par de la atención comunitaria, emprende a favor de un mejor Iscali. Los invito a que vean qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer, que podemos también visitar sus colonias y, además de eso, los programas que desde la tercera sindicatura y los proyectos que estamos impulsando. Mis redes sociales son en Facebook, Joana F. Torres, y en Twitter, arroba Joana F. Torres. Entonces, ahí los esperamos y también siempre con las puertas abiertas a sus sugerencias, a los problemas en los que nosotros podamos coadyuvar para la solución, pues estamos a su entera disposición. Muchas gracias.